Hoy viajamos a otro archipiélago del planeta. Lo vemos desde el espacio para que se ubiquen. Ahí, en medio del océano Atlántico, están las islas más remotas del mundo, Tristán de Acuña. Es territorio británico, a más de 7.200 kilómetros al sur de Canarias. Está a unos 2.400 kilómetros de Sudáfrica y a más de 3.300 del río de Janeiro, casi aislados, ahí en medio de la inmensidad del mar, bajamos a visitar. Tiene un pueblito que se llama Edimburgo de los Siete Mares. Apenas viven 246 vecinos, la mayoría jubilados que viven de su pensión y trabajadores de una pequeña fábrica de conservas. Tiene dos iglesias, un pequeño hospitalito, una oficina de correos, supermercado, bares y una escuela. Los foráneos tienen prohibido asentarse aquí. Solo se llega en barco, una vez al mes desde Sudáfrica y tarda seis días de trayecto. Este aislamiento hace que muchas enfermedades del resto del mundo no lleguen. Una erupción volcánica obligó a evacuar esta isla a Gran Bretaña. Pero los vecinos volvieron y reconstruyeron, aquí lo ven, la localidad. No tuvieron tele en directo hasta 2001. Y por supuesto no funciona el teléfono móvil. Aislados del mundo, en la isla más remota del planeta, a la que hemos podido viajar gracias a la realidad virtual. A ver si les llega este vídeo a algún vecino de por allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!